Ricardo, buen día, gracias por acercarte a nuestro estudio móvil. ¿Qué tal? Buen día, un placer como siempre estar acá con ustedes. Bueno, bueno, qué semanita se viene, ¿verdad? Sí, se viene, estamos en la recta final, ya el fin de semana que viene estaremos en Buenos Aires con el turismo nacional y con el IndyCar, ¿no? Como todo el mundo está esperando, manejado por Agustín, así que obviamente muy contento y bueno, ya estamos ultimando todos los detalles. Como pasó cuando vino algún Fórmula 1 en ocasión del TC2000, los 200 kilómetros, hasta los propios pilotos agarrados del alambre ahí mirando cómo pasaba el auto. Sí, yo creo que sí, creo que es algo bastante grande en ese sentido, sobre todo para el mismo piloto, cualquier piloto, IndyCar es una de las categorías tope a nivel mundial y poder tenerla en Argentina creo que va a ser interesantísimo. Y bueno, de eso se trata esto, ¿no? Tratar de mostrar un poco a la gente, después de 50 años, 51 años, que un IndyCar no giraba acá. Pero más allá de eso, también para mí es importante que del otro lado, la categoría, los americanos puedan ver también de qué se trata la Argentina en cuanto al deporte motor y la pasión que tenemos. Y eso creo que es una parte muy importante también de todo este proyecto. El hombre de los proyectos locos. Yo recuerdo cuando se fue a Estados Unidos y siempre tuvo la idea de llevar un conjunto argentino, ¿no? Un piloto argentino al indicar. Y fíjate cómo ha empezado el camino. Realmente una cosa imposible de imaginar en la proyección. Solamente la pasión que él tiene por Argentina, especialmente, porque el otro lo de pronto buscaría en otros lados, ¿no? Y me acuerdo que me dice, recomendame uno, y le dije a Agustín Canapino. Y allí estuvo Canapino en su momento con ese auto de Sport Prototipo para que la gente lo interprete. Y ahora estamos cerca de pronto, ¿no? Dentro del proyecto, Ricardo. Para que tengamos un piloto argentino manejando un indicar, no sé si en el 2023 o el 2024. Sí, obviamente, como decís vos, la idea siempre estuvo y a poquito la vida uno te va llevando para un lado o al otro, creo que más allá de mis ideas locas. Es como que lo que tiene que ser va a ser y a la larga lo que no, no, por más que uno empuje. O sea, que creo que es cuestión de dejarse llevar en ese sentido un poco por las cosas y las cosas van a ir pasando de una u otra manera en el tiempo que sea necesario. Agustín tuvo la chance con nosotros en el 2019. En ese momento, más allá de lo de Insa, que fue un intento fallido por parte mía a nivel categoría, como equipo no nos fue bien, creo que fue un error en su momento hasta hacer esa categoría. Hoy ya es tiempo pasado, pero aprendimos mucho y creo que eso sembró un poquito la posibilidad que tiene Agustín hoy. Fíjate vos, porque tiene la moto, eres también parte de todo esto y quieren que Agustín sea el que maneje el indicar, al ser piloto de Chevrolet también. Pero bueno, con el tiempo también hoy estamos compitiendo en la indicar de tiempo completo. Eso tampoco pasaba en el 2019, 2020, que no corrimos. Entonces ya también la situación nuestra de equipo está diferente a lo que era y obviamente esto abre otras puertas para poder pensar ya un poco más firme de poder tener el día de mañana una Argentina en la categoría. Así que bueno, nada, todo se va encaminando para ese lado. ¿Cuánta gente del Juncos Holiday Racing te acompaña al fin de semana en la atención del auto? Y bueno, van a venir... ¿Cuántos vienen, Mili? Acá tengo... 15 personas, 15 personas vamos a venir. En completito. Hay algunos que se han colado un poco y no eran necesarios, pero la operatoria del auto en un fin de semana somos 20, 22 personas para un auto. Correcto. Y como al gran cantante que le piden otra, otra, a Canapino le van a pedir otra y otra vuelta, el público. Seguramente, seguramente. Estamos muy limitados por la cantidad de gomas que tenemos. Es simplemente una exhibición y la categoría tampoco quiere que nosotros utilicemos esto como una prueba, porque el día de mañana la intención es venir a correr acá. No sería una desventaja si nosotros utilizamos esto como un día de entrenamientos. Así que nada, lo vamos a tomar como lo que es y la importancia que tiene, como te digo, volver a traer la categoría un auto, por lo menos argentina, para los argentinos y poder mostrar a Estados Unidos quiénes somos. Ricardo, estuviste en la inauguración del taller del Ruse Medes. ¿Qué te pareció? No, muy bien, muy lindo. La verdad que Mauro hizo un trabajo fantástico. Obviamente no él solamente, sino toda su gente. Ya lo ves de afuera tan grande y está bueno porque está diseñado de una manera que está muy simple toda la vista. Generalmente, por ejemplo, el taller nuestro un poco más rebuscado en el sentido, pero me parece que está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Tiene también esa visión de arrancar con los chicos en fórmula y tener toda la escalera dentro de su propia estructura, que es un poco lo que hicimos nosotros históricamente, salvando que ahora ya no estamos más en lo que era la promaja. Después de 14 años hemos cerrado el equipo. Pero no, la verdad que muy contento de haber estado ahí. Un evento fantástico de mucha gente. Así que la verdad que lo felicito a él y a todo su equipo.